¿Cuál es el otro que te gusta más? No, el poeta nacional cubano, Nicolás Guillén. Mira, Amado, a propósito de los temas que están en el tapete en nuestro país y de mucha relevancia, vemos a una oposición y a los precandidatos más que todos, a los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana que en todo deben de opinar, o sea, siendo tema todos ellos deben de salir a decir algo en su justo derecho. Ahora, cuando tú solo sales a criticar, criticar y no propones qué hacer, como hemos visto muy activos a Abel Martínez, que no ha presentado una sola propuesta de solución, por ejemplo, con el tema haitiano. Y él no tiene ninguna. Que él es muy identificado con esta causa del tema migratorio. Tú dices que no debieron de hacer esto, que no deben de prohibir la visa, que no deben de prohibir aquello, que no deben de hacer esto, pero que tú le planteas al gobierno a propósito de que haya un llamado del presidente a un diálogo con los principales poderes o fuerzas políticas del país, representantes. Por otro lado, vemos al mismo Domínguez Britos. En cada tema de tendencia, de importancia que hay en la República Dominicana, ahí están ellos buscando sonido en primera plana. Lo bueno de esto es que la gente poco asunto le pone porque sabe de dónde vienen y de qué corral salen. Saliendo esto por un lado, una de las informaciones que tuvimos ayer en el tema del cambio en el código penal y uno de los aspectos que quiero hablar acá, comentar, es lo de la prohibición de tocar a los niños, de darles las llamadas pelas, de corregir a los niños de manera violenta, entre comillas, porque ahora es que a esto se le llama violencia, antes se le llamaba corrección. Es un asunto muy particular de cada padre. La psicología plantea, y sería interesante que en una nueva entrevista, pues la doctora, desde el punto de vista profesional, pues nos hable de cómo se debe de corregir a un niño. Los psicólogos entienden que es maltrato cuando usted le da con la correíta, cuando usted le da con la chancleta, cuando usted le da con la vara. Habría que decir, entonces, cualquier forma de corregir cuando se use la fuerza es violencia. La violencia, así lo tipifican o estaría tipificado en el código penal. O sea, se le está diciendo a los padres que usted no puede tocar a sus hijos ni con la mirada prácticamente, porque tendrían la posibilidad de llamar y que usted sea sometido a la justicia. Yo veo y escucho, y me imagino a un padre dominicano, diciéndole, mire, usted no puede darle una pela a su hijo. O sea, es un asunto, repito, muy particular de cada familia, de cada padre, de cada madre. Ahora, cuando hay un asunto legal establecido que te prohíbe este modo de corrección a tus niños, hay algo ya mucho más delicado. Hay un asunto de control de lo que debes hacer como tutor, como madre, como padre, como persona que estás formando, que estás criando a ese niño. Ante todo esto, ante todo esto, yo quisiera que un legislador o estas organizaciones que intervienen en estos temas, como UNICEF y demás, decirme a mí que a mi hijo, que a mi hija, yo no pueda corregirlo dándole una buena nalgada, dándole con una correa, dándole con una varita, como decía nuestro compañero acá, pues que me lo digan a mí. Ahí entrarían debates interesantes e importantes desde la formación de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de los quienes están en la quinta o sexta edad, vamos a decir, o cuarta edad, y en las terceras generaciones, donde la manera de formar y de decir, mira, lo que está mal, está mal. Si lo haces, tendrás consecuencias. Hay diferentes modalidades de castigo, según estos tiempos modernos, de que quitarle los aparatos o las cosas que le gustan, como, ah, no, que le quito la tablet, que le quito el celular, que le quito la televisión, pero antes no existía ni la tablet, ni la televisión, ni el celular, ni ninguno de estos métodos de entretenimiento que se utilizan hoy día. Antes lo que existía es, usted estudia, usted hace los, ayuda en el hogar, hace lo que tenga que hacer, usted no le pone la mano a lo que no es suyo. Si usted llega con algo a la casa, que yo no se lo he dado, que usted no tiene la posibilidad de comprarlo porque no trabaja, usted sabe lo que le va a pasar. Cuando nosotros miramos esta sociedad, la sociedad actual y el nivel de desvío, de comportamiento, de irrespeto, de malas prácticas que tienen nuestros jóvenes, la llamada generación Z y la X, si se quiere, los más jóvenes, los muchachitos nacidos del 2000 para acá y de los 90 para acá, el comportamiento que tienen, a diferencia de las generaciones anteriores, tú dices, pero hay algo de diferente, o sea, la formación, el respeto, el entender que lo malo no se hace, de que hay consecuencias, es totalmente diferente. Ahí entraría la llamada generación, perdón, la llamada generación es de cristal ahora. Mira, en mi tiempo, en mi juventud, en mi adolescencia, yo me crié una, digamos, primera parte de mi vida con mi abuela. Mi abuela era una mujer muy sabia, pero daba pela, y yo era un muchacho un tanto desinquieto, y ella compraba una chancleta que vendía en el mercado, cuya suela de abajo era hecha con restos de goma de carro, y cuando me daba una pela, parecía que me había pasado un carro por arriba, porque dejaba... Los cuadritos, eso decía Tony, que le quedaban los cuadritos. La marca de la forma de la goma del carro. Ahora, yo te voy a decir una cosa, a mí me dieron mucha pela cuando muchacho, sobre todo mi vieja, pero de ahí te voy a decir algo, ni soy un hombre frustrado, ni soy un hombre pesimista, yo miro a la vida con un optimismo, yo soy de los que pienso que hasta una patada por el trasero que te den te permite avanzar un paso. O sea, de todo lo que te pasa, obtienes una enseñanza. Y eso me lo enseñó mi abuela, a fuerza del correazo, O sea, es así. Tenía una profesora que decía, la letra entra con sangre. Ese era su predicamento. Y esa jalaba mucho cerquillo, y tiraba mucho borrador, y te chocaba la cabeza con la pizarra. Y yo le voy a decir una cosa, la mujer que más me enseñó en mi vida, en términos profesorales, fue esa profesora. Y mi abuela es la mujer que yo recuerdo permanentemente, Epifania Santos Almanzar. Era una especie de oráculo del barrio, una vieja sumamente sabia, ágrafa totalmente. Es decir, no había ido nunca a la escuela, pero con una sabiduría que rebasaba el límite de lo normal. Por eso se convirtió en oráculo de la familia. Beata, muy religiosa, y todo el que quería una oración, o una orientación, cruzaba por donde mi abuela. ¿Tú ves? Entonces, eso yo lo recuerdo con amor y con cariño, y nunca la he olvidado. Y creo que no la voy a olvidar nunca en mi vida. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra, como están diciendo ahora estos teóricos modernos. Los psicólogos y estas organizaciones. Mira, amado, la filósofa Montserrat sacó a relucir, a través de investigaciones, un término interesante, no sé si lo has escuchado, la generación de cristal. Ah, no, no sabía. Estos son los jóvenes nacidos luego del 2000. Ah, sí. La también llamada generación Z. Sí. Son estos muchachos sensibles, que de cualquier cosa se sienten mal. Que todo hay que dárselo. Sí, todo hay que dárselo. Tú no le puedes tocar porque pasa eso, que lo conviertes en inseguros, que es un maltrato. Y todo este tipo de comportamiento de un ser humano un tanto frágil, que lo más mínimo lo convierte en un ser con situaciones psicológicas. Cuando comparamos esas épocas, tú dices, pero era totalmente lo contrario. Y tenemos generaciones de esas épocas, ya los adultos de hoy día, que no tienen este tipo de comportamientos psicológicos ni situaciones así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿a qué se encaminan estos nuevos modelos de crianza? O sea, yo le, ellos, UNICEF, esto que se está buscando aprobar en el Código Penal, este cambio de no tocar a los niños, de darle su pelita, de no corregirlo, porque es violencia, si usted le va a dar un analgazo a un muchacho, o lo va a agarrar por la orejita, o le va a decir, mira, ven, que eso no está bien hecho, ya para ellos eso es violencia, y le crea unas situaciones al niño, y el muchacho lo puede llamar a la policía. O sea, eso es lo que se le está diciendo a los padres. Entonces, cuando nosotros vemos a estas generaciones, tú dices, pero es que, esto ha funcionado, no tenemos ningún tipo de resultados de esos que plantean los psicólogos al momento, en la actualidad. O sea, no sé por qué cambiarlo, y por qué decir que eso es dañino, cuando vemos que los resultados que tenemos no es lo que ellos están planteando. Mira, yo, a mí nunca, nunca, me regalaron, por ejemplo, una bicicleta, una motocicleta, un carro, nunca. La primera bicicleta que yo compré, se la compré a Antonio Vargas Hernández, que en paz descanse, cuando tenía la compraventa ahí, ahí en la esquina. Y fue, la compré con el primer sueldo que me pagó mi papá, que eran 60 pesos que me daba de sueldo mensual, por mi trabajo. Yo trabajaba en uno de sus negocios. Y con eso vine y compré una bicicleta usada, empeñada en 55 pesos, una bicicleta rally de carrera. Y de ahí en adelante, jamás, nunca, mi papá, o mi mamá, o mi familia, tuvo que meterse la mano a los bolsillos para sacar 100 pesos, para yo comprar el primer carro que compré, la primera motocicleta que compré, la compré siendo fiscalizador en Arenoso, que me costó 900 pesos, una XL100 marca Honda, excelente vehículo, que yo me deprendía en ese vehículo de San Francisco a Arenoso, todos los días, a mi trabajo. O sea, así fue mi vida. Cuando, cuando, cuando mis hijos me dicen hoy, no, porque a fulano le compraron un carro, digo, cometieron un error. Claro. Usted no le puede estar dando a sus hijos, y que el carro, no, gánenselo, para que aprenda, para que aprenda el valor que tiene esa cosa. Las declaraciones hace dos días de un, no recuerdo si es un actor muy famoso, se me ve el nombre ahora, le decía, yo soy rico, mis hijos no son ricos. No, ese fue el vaquebolita, este, ¿cómo que se llama? Shaquille O'Neill, creo que fue. No fue Shaquille, no fue Shaquille. Bueno, uno de esos vaquebolitas famosos, sí. Dijo, yo soy millonario. No, no, no somos millonarios, yo soy millonario. Yo soy millonario. Fue Shaquille. Fue Shaquille O'Neill, ok. Dice él, yo soy millonario, mis hijos no son millonarios. Claro que sí. Para que no pasen trabajo y no le vayan mal, gánese su dinero, o sea, ustedes no van a tener todo por sentado, todo dado, todo regalado, porque cuando usted a los hijos, les hace entender a través de crear un ambiente, de que todo lo tienen a la mano, de que no deben de ganarse las cosas con esfuerzo, de que el trabajo es lo que te permite adquirir cosas que tú necesitas, si quieres, de que el mundo, o tú como padre, le debes de dar todo. Estamos criando muchachos que van a entender que todo lo merecen, que todo hay que dárselo. Tú y yo, tú y yo, muchachos tú y yo, en buen dominicano, no se iban para nada, ni pechárselo a los perros. Entonces, ante todo esto, yo soy un viejo anacrónico en esa mano. Sí, totalmente, yo me sumo a este tipo de crianza. Porque yo todo lo que tengo me lo he conseguido con el esfuerzo de mi trabajo. Pero algo, señor, ahora mi papá me enseñó a trabajar, me enseñó a ser honrado, me enseñó a ser responsable y me enseñó a ser respetuoso. Incluso, yo nunca trabajé, yo nunca trabajé fuera, por fuera de mi casa. Yo siempre trabajé en los negocios de mi papá. Pero yo era un empleado, un empleado, sencillamente. Mira, otra cosa, ya para cerrar. Por ejemplo, ahora los muchachos, que no voy a ir a la escuela porque está lloviendo, porque me queda lejos, porque no me dieron para la merienda, porque lo que me están dando la escuela es leche, porque no tengo esto, porque no tengo, porque no tengo el internet o porque el celular o porque la tablet, que la librería, ¿cómo es que se llama? La biblioteca, la universidad, tenemos bibliotecas, tenemos bibliotecas digitales, o sea, todas las condiciones a la mano para hacer todo lo que queramos y aún así nos quejamos y no hacemos las cosas. Estos muchachos desde ahora, pero por Dios, las condiciones y la precariedad que se pasaba en tiempos anteriores, o sea, no se compara y tenemos grandes profesionales, tenemos grandes hombres que pasaron la mil y una y tuve estos muchachos quejándose, pero yo lo doy una tabana. Aquí había gente que tenía que levantarse a las seis de la mañana para las siete, ya estar en camino y llegar a las ocho a la escuela, porque la escuela le quedaba a kilómetros, a pie, y cuando terminaba la escuela, a la doce, doce y media del día, con ese sol que reverberaba de la una, ese sol de la una, un sol terrible, tenía que irse a su casa kilómetro y medio, dos kilómetros, tres kilómetros. Pero encontrar guineo, arroba así, o arroba una bichuela, cosa así. O no encontrar nada. O no encontrar nada. Entonces, esa frase, cierro diciendo esa frase, de que yo tengo que darle a mis hijos, todos los que no me dieron a mí, vamos a eliminarla. Eso es una equivocación. Eso es un daño muy grande. No, mis hijos estudian en universidades privadas, por eso estudió en la UAS, y es un gran profesional. Los míos todos estudiaron, los que se graduaron, los que están graduados, estudiaron en la UAS, se graduaron en la UAS, y los que están estudiando, están en la UAS. Entonces, así no, pues, muchísimas gracias. Bien, como no, gracias Carolina. Gracias.